Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada. Vamos a ver qué les quieren decir las cartas, qué mensajes hay para ustedes. Vamos a ver qué nos dicen hoy. Tenemos en la, ¿cómo dice? A la ferfa. Horizontes distantes. Vamos a ver. Hombre principal. Ok, ok. Mujer madura. Cuarto de familia. Mala salud. So, aquí tenemos a una parejita, ok. Bueno, esta mujer puede ser la pareja de este hombre principal o puede ser su madre, ok. Pero aquí hay una persona enferma de salud, ok. Aquí es como que una relación se está terminando o algo ya no está funcionando, ok. A base de qué. Vamos a ver. Me habla que aquí en los horizontes distantes va a estar pasando esto. O eso está pasando a la distancia, ok. So, vas a estar recibiendo comunicación de esta situación, de alguien que está, ya sea mala salud física o mental. Es alguien que dejaste atrás, pero es alguien que siente que todavía hay algo pendiente entre ustedes, ok. Esta persona como que quiere llevar las cosas a aguas más tranquilas, pero tú estás obviamente muy a la defensiva. No quedaron como en buenos términos, ok. Con esta persona, quizás por cuestiones de familia, ya sea tu familia o la familia de esta persona que se metió en algo, ok. So, puede ser que esta mujer madura sea la madre de este hombre y se haya metido de alguna manera en cualquier situación que ustedes hayan tenido, ok. Tú decidiste, pues, no sé, avanzar, alejarte de esta situación, pero estás como muy a la defensiva con esta persona, ok. Veo que esta persona piensa demasiado, quiere venir a hacerte un pequeño ofrecimiento, ok. Esta persona está bastante estresada porque perdió la oportunidad de tener estabilidad y esta relación contigo. Puede ser una relación que era una bendición del universo, que era una, esta relación era como destinada para grandeza. O puede ser también que si habían iniciado algún negocio o iban a iniciar algún negocio, pues no se dio porque estas personas se metieron, no sé, acomódalo como sea. Puede ser que Dios te haya puesto en la vida de esta persona para que hubiera como crecimiento, estabilidad, pero aquí no, no se dio. Esta persona quiere un nuevo inicio contigo, ok. Esta persona, hay muchas cosas escondidas aquí, hay muchas mentiras que no sabes. Esta persona está teniendo la fuerza para venir hacia ti, pero está como, ok. Si esta persona no está en la cárcel, tiene como conflictos mentales, ok. Por algún problema que le haya sucedido a esta persona. A un engaño, alguien lo pudo haber metido en problemas, ok. O quizás esté como en un conflicto mental, por eso esta persona está enferma, ok. El estrés, la ansiedad, los problemas causan problemas físicos, la gente se empieza a enfermar. So, esto puede ser que esta persona esté teniendo muchos problemas, ok. Esta persona te espía y quiere manifestar un nuevo comienzo contigo, ok. Esta persona siente mucha pasión por ti, te mira como una estrella, como un sueño hecho realidad, como lo que desea. Esta persona está como que entre te contacta y entre no, entre sí y entre no. Esta es una persona bastante indecisa, ok. Creo que alguien engañó a esta persona, alguien le manipuló a esta persona, ok. Y provocó quizás esas discusiones, ese alejamiento y quiere venir a pedirte disculpas. Entonces, si quiere venir a pedirte disculpas es porque quizás su familia intervinió aquí o puede ser que también la tuya, uno nunca sabe. Pero esta persona piensa tener éxito y victoria contigo. Estás muy molesta, muy molesto con esta persona. Sientes que esta persona tiene muchos malos hábitos, que no ha cambiado, que está mal. Pero esta persona creo que de cierta manera ha madurado o está haciendo cambios en su vida. Porque ahora está mirando a las personas por lo que son. Esta persona se encuentra triste o mal por la oportunidad que perdió contigo porque tú eras como este final feliz para siempre, ok. Y se aferra a esta persona a que las cosas se pueden solucionar. Su intuición le dice que todo se puede arreglar, que todo va a estar bien entre ustedes, pero mira, todo va a estar bien. Esta persona tiene un presentimiento de que las cosas pueden arreglarse entre ustedes. Esta persona puede parecer que esta persona tiene mucha frialdad hacia ti o no hay ningún tipo de comunicación. Pero esta persona quiere venir a darte la verdad, ok. Quiere venir a darte la verdad porque le pesa, ya le está pesando. Está teniendo cargas por no hablar, por no solucionar la situación. Esta persona ha estado pensando mucho, meditando. Quiere venir hacia ti, pero no quiere pelear, no quiere discutir. Quiere una reconciliación, pero no sabe si la va a tener. Porque tú le diste amor incondicional a esta persona en el pasado, pero creo que ya te lanzaste como, ya cerraste el ciclo. Te lanzaste a cosas nuevas, ok. Esta persona quiere unión contigo, posiblemente quiere matrimonio. Quiere comenzar de nuevo. Veo un dos de copas. Tengo todas las cartas de amor incondicional. Tengo todas las cartas de una conexión espiritual, ok. Esta persona es tu masculino, ok. Porque tengo aquí al emperador. No quiero, oh mira, esta persona está muy mal. Porque algo se enteró de alguna traición. Que fue la que provocó que terminaran su relación social. Si alguien le mintió a esta persona sobre ti, esa mujer madura, ok. Esta persona es posible que te engañó, se fue con alguien más, creyó chismes. Pero de una manera u otra, lo que haya sido, esta persona te traicionó. Y sabe que por su culpa se terminó esto. Esta persona quiere venir a sanar la situación. Todavía hay cosas ocultas, ok. Pero esta persona te ama. Quiere amor contigo, amor incondicional, nuevo comienzo. Quiere darte lo que no te dio en el pasado, ok. Y sanar esto. Quiere sanar esta situación. So, esperemos, a ver qué te dice. Ok, a ver qué, a ver con qué te sale. Ah, no es cierto. Si quieres a esta persona, pues también dale una chance. Si no puedes perdonar lo que te hizo. O lo perdonas, pero no puedes vivir con ese en tu corazón de aceptar a esta persona. Todo es válido. Tus sentimientos son válidos. Lo que sientas de esta persona es válido. Pero nunca, nunca, nunca tomes decisiones basado a lo que va a decir la gente. A lo que va a pensar la gente. Nada de eso. Haz lo que tu corazón te diga. Haz lo que a ti te haga feliz. Si tú quieres perdonar a esta persona y renovar la relación, básate a acciones, ok. Realmente la opinión de la gente vale madres, ok. Al fin de cuentas. Mucha gente habla porque tiene boca nada más. Y a veces hablan puras mentiras, puras estupideces. Entonces, ¿para qué preocuparnos, verdad, por lo que dice la gente? Si tú quieres a esta persona y le puedes dar la oportunidad, hazlo. Y si tú sientes que no, perdonar y soltar. Es lo mejor también, ok. Eso es lo que tengo para ti. Nos vemos. Bye.